Muchas de las vivencias que nos marcaron en nuestra infancia ocurrieron en la presencia de nuestro padre. Permitir que nuestros niños interiores contacten con nuestro arquetipo de padre facilitará la sanación profunda de las experiencias en las que necesitaron del apoyo incondicional. Ahora, comencemos con la meditación. Encuentra un lugar cómodo y cierra los ojos. Cuando lo hayas hecho, toma un par de respiraciones profundas movilizando tu abdomen. Con cada exhalación te relajas un poco más, manteniendo completamente la conciencia de tu cuerpo. Continúa respirando mientras dejas descansar la lengua en la parte de abajo de la boca. Y lleva la atención a la respiración. Observando cómo reacciona el cuerpo en cada inspiración y exhalación. Fíjate en qué ocurre cuando hinchando el abdomen entra el aire que llena los pulmones. No te pierdas qué hace el cuerpo cuando respira acompasadamente desde el abdomen. ¿Cómo sientes las piernas? La cadera. La tripa. La espalda. La espalda. La espalda. El cuello. Y la cabeza cuando respiramos profundamente. Cuando cogemos aire y lo soltamos. La espalda. Ahora, en este estado de relajación, te propongo un juego. Sin prisa, invoca a tu arquetipo de padre y entra en contacto con él. Hazte consciente de cómo reacciona tu cuerpo ante su presencia. Disfruta de ese contacto con tu arquetipo de padre y déjate llevar. La espalda. Sin prisa, invoca a tu cuerpo para hastal, así que obtencia el cuerpo ante su presencia. La espalda. Gracias. Si ya te sientes plenamente conectado a tu arquetipo de padre, puedes presentárselo a uno de tus niños interiores, a tu imagen de cuando tenías unos pocos años. Observa a la personita que aparece en tu mente. Libera cualquier tensión con la ayuda de tu palabra de activación. Hazte consciente de cómo se miran tu niño y tu arquetipo de padre, soltando todo malestar que pueda parecer. Observa cómo interactúa el arquetipo de padre con el niño. Permitiendo que el niño se abra al contacto con el arquetipo de padre. ¿Qué siente su cuerpo al ser acogido? ¿Cómo cambia? Siempre atento a la aparición de cualquier tensión o malestar que se liberará con la ayuda de tu palabra de activación. Observa cómo disfruta de ese contacto con el apoyo incondicional del arquetipo de padre y déjate llevar. Gracias. 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 Ahora, dile al niño que le cuente a tu arquetipo de padre todo aquello de lo que se siente incapaz en su interior. Deja que su cuerpo y mente lo comuniquen con total libertad, sin juicio ético o moral alguno. Permite que te sorprenda lo que puede ocurrir y tómate tu tiempo. Para completar el proceso. Gracias. 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 ¿verdad? Cuando consideres que ha llegado el momento, despídete del arjetipo de padre hasta la próxima vez. Y puedes finalizar el ejercicio abriendo los ojos para volver al momento presente. Repite esta meditación las veces que sientas necesario para presentar a tu arquetipo de padre a tus niños interiores, de modo que ellos también puedan disfrutar e integrar el apoyo incondicional de tu arquetipo de padre.